¡Suscríbete al canal! 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 y analizamos juntos. Del centro electoral. ¿Cómo es que llaman al gallito? ¿Qué? Silencio. 648 votos. 648 votos. Y, y, Enmundo, González Urruta. El candidato que nos va a permitir, el presidente que nos va a permitir, con la participación de todos nosotros, entrar por fin al siglo XXI. ¡Dos mil doscientos veinticuatro! Yo reto al régimen, reto a los miembros del PSV, reto a los miembros de los centros que son aliados al régimen, que me manden por lo menos uno, un video, uno, uno solo, donde se vea que el señor Nicolás Maduro ganó. Porque hasta los momentos, no he recibido, ni he visto. ¡Uno! reto a la gente del PSV y del régimen a que me muestren un lugar donde hayan ganado o triunfado. Porque parece que ni siquiera en el fuerte Tiuna lograron ganar. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. Aquí no hay que decir más nada del análisis. Esto es clarito, la gente feliz y contenta. Felices y contentos. Pero bueno, el señor Nicolás Maduro sigue filtrando información, sigue mostrando sus... sus detalles no tan felices. Veamos el video y analizamos juntos. Porque ya el martes 30 de julio nuestro pueblo estaba en las calles. Yo les puedo decir, el martes 30 de julio pretendían un asalto violento de Miraflores y la llegada de más de 20.000 compatriotas de Catia, Lídice, El Valle, Coche, más de 20.000 compatriotas de Petare que llegaron en marcha a las 4 de la tarde de ese martes 30 de julio que yo estaba trabajando dentro del Palacio de Miraflores. Primero es muy importante, yo nunca voy a dejar de ser docente y me disculpa, señor Nicolás Maduro, pero no voy a dejar que usted le haga una programación neurolingüística a los niñas, niñas y adolescentes de nuestro país. Se dice martes. Que les quede claro, niñas, niños y adolescentes. ¿Ok? Lunes, martes, miércoles. Llevan ese al final. Ahora bien, ¿dónde tiene el señor Nicolás Maduro las manos y en qué forma las coloca? En puño. Las tenía en puño absoluto cuando hablaba que el martes, ahí está, martes, él tenía al pueblo en la calle. ¿Y cuál es la filtración que tenemos del señor Nicolás Maduro cuando era del pueblo en la calle? Fueron las medidas que tomó usted, señor Nicolás Maduro y sus asociados y aliados para corralar, para apretar, para amarrar, para meter en la... Ustedes saben dónde metieron a la gente. A los ciudadanos que se fueron a las calles a pedir precisamente la claridad y la transparencia del proceso de elecciones de Venezuela el pasado 28 de julio y la filtración de información del lenguaje no verbal más potente que tiene usted es que los acorraló, los encerró, los amarró. No me hable de libertad y no me hable de pueblo porque hasta los momentos no he visto ni un solo videíto que demuestre que usted ganó, no sé, en el pueblo mamabajo del estado de Bolívar. La gente del estado de Bolívar ¿saben qué sé? Hay un pueblo que se llama así. Si usted vive en mamabajo pásenme un video donde en algún colegio el señor Nicolás Maduro haya ganado. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque ustedes tienen la última palabra. Pero bueno, obviamente estamos muy contentos porque también el talento juvenil de nuestro país sigue haciendo ruido en diferentes países y en diferentes fronteras. Obviamente no nos da orgullo darnos cuenta que la petición más grande de una niña venezolana que crece en otro país es la gran petición de que pueda volver a Venezuela porque todos deberíamos estar en nuestro país felices y contentos preparándonos además para el regreso a clases, preparándonos para las actividades de diciembre, preparándonos para disfrutar con nuestros seres queridos. Pero esta niña se ha vuelto viral a través de las redes por este mensaje contundente que dio antes del proceso de elecciones del pasado 28 de julio. ¿Qué tal si vemos el video y analizamos juntos? Ya, ya se acerca este domingo y mi corazón, mi corazoncito retumba en mi pecho de fe está llenito. María Corina le ha puesto empeño para que caiga este vil gobierno salga y voten por Dios y lo pido mi tierra la tenga solo en el recuerdo y volver y volver lo necesito y volver ya se acerca este domingo y mi corazón mi corazoncito retumba en mi pecho de fe está llenito María Corina le ha puesto empeño para que caiga este vil gobierno salga y voten por Dios y te lo pido mi tierra la tengo solo en el recuerdo y volver lo necesito pues aplauso obviamente para esta niña talentosa que hace vida en el sur de este maravilloso continente americano si no me equivoco hace vida en Chile ella con su familia y por supuesto tenía que levantar la voz a través de su talento a través de su voz a través de por supuesto todas esas herramientas musicales que ha recibido en tan corta edad y a todos ustedes mantenerse siempre de pie enfocados en la libertad y en la democracia recordar que ganamos y que lo único que tenemos que hacer ahora es cobrar hacemos una pequeña pausa y al regreso por supuesto estará nuestra queridísima Gabriela Vergara que les digo una cosa mi gente si usted es de esos caballeros que es fan de Gabriela Vergara el look que trajo hoy ¡Ay, tutu! hacemos una pausa y ya venimos con ella y los secretos y ya venimos y ya venimos